En Banca por Internet, al momento de aprobar tus transacciones, aparecerá la nueva opción de Enviar clave a Banca Móvil. Al seleccionarla, podrás escoger el celular registrado donde se enviará la clave para aprobar la transacción. En tu celular, te llegará una clave de 6 dígitos que debes introducir para aprobar la transacción. ¡Listo! Realizaste tu transacción de manera fácil, segura y sin token en Banca por Internet. Esta entidad es supervisada por ASF.